Ayer por la tarde tuve yo una reunión con él, se producen una serie de hechos que de forma concatenada pueden ser una sentencia firme que tuvo una condena por inhabilitación en 2011, en estos momentos hay una imputación por quebrantamiento de aquella condena, hay una serie de denuncias que aparecen por una documentación presentada ante la sindicatura de cuentas, hay una constancia de que hay una falta de documentación presentada a la sindicatura de cuentas durante una serie de años y hay una voluntad manifiesta por parte del resto de concejales que daban soporte a ese gobierno de no seguir apoyando a ese gobierno y de presentar su renuncia a los concejales. Todos esos hechos juntos hacen que el partido tome una determinación y la determinación entendemos que pasa porque los concejales que entienden que hay otra forma de llevar la gestión del municipio de Navajas, cojan el grueso de la gestión. Ante esa circunstancia hoy el alcalde ha decidido, me lo ha comunicado a las once y media, que presentaba su dimisión y que, por tanto, quedaba el gobierno conformado con los tres concejales, más el concejal número cuatro del Partido Popular, que será el que toma la posesión ahora al renunciar al acta. En principio, el partido va a proponer que sea Amalia Sabio la que iba en número dos la nueva candidata a la alcaldía, la nueva alcaldesa de Navajas y, con toda normalidad, seguir gestionando el municipio, intentando subsanar aquellas cosas que no hayan funcionado bien y, sobre todo, gestionando el municipio, un municipio que es tremendamente importante en la provincia desde la óptica de la proyección turística que tiene.